¿Para qué te voy a pillar la diferencia? Tiro, a la página 60 Claro Pero yo lo que no sé es la diferencia de la pieza ¿Cara lo que te digo, Silvia? ¿Estáis en la página 60? Si Si veis la figura, ¿cuántas tienen la primera en el primer pico? El último, ¿tiene una? Ah, y baja pero después tiene 5 ¿Pero cuántas tienen? 5, no es 9, no es 13, no es 17 ¿Creo yo? Porque cada vez le voy añadiendo 4 más por los lados Si, porque miras quién es el ejercicio No, 4 más 13, 17, viene el A La letra A Le voy añadiendo 4 por cada lado Entonces, me preguntan ¿Número de bloques en el área para construir una torre o una figura para ir a la gente? Para que tenga 50 pisos Me están pidiendo la suma A 50 De los 50 primero Pero primero tiene que ser aritmética Primero tengo que hacer ¿La diferencia cuál es? 3 4 3 4 4 4 4 5 9 4 2 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 5 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 6 6 6 5 5 6 4 5 6 5 6 8 8 9 10 10 10 10 10 10 10